De verdad para nosotros es un placer darles la bienvenida a este primer hackathon Coafina, un hackathon de colaboración donde nuestros objetivos son aprender, fortalecer, innovar, construir y actuar. Los siete retos que vamos a tener que estarán disponibles para ustedes, cada equipo grabará un vídeo de cinco minutos presentando el reto y los resultados obtenidos durante esas sesenta horas de trabajo que tendremos este fin de semana. Que tengan un feliz hackathon. Soy muy optimista y creo que si vamos a terminar lo que nos planteamos. Todo el equipo yo lo veo muy entusiasmado, no sé si aún va a lograr pues entregar algo muy consistente, pero algo vamos a entregar. El hecho de que no trabajemos exactamente lo mismo, que tengamos experiencias diferentes, realmente es muy bueno porque permite enriquecer enormemente el aporte que uno pudiese dar. Bueno, la experiencia en general me ha parecido muy buena, ha sido excelente. Las partes de felicidad, como cuando terminamos una parte del código, me parecía una parte muy enriquecedora. Dentro de este archivo, bueno, nosotros podemos también ver cómo nosotros manejamos el cambio de un formato roto, el cual no es muy comercial. En el caso de fresas, vemos como los puntos amarillos que están dentro de la región sombrera, son aquellos puntos donde las condiciones son óptimas para el cultivo de la fresa y los otros son condiciones adversas. Este puntaje es la suma total ponderada de los puntajes de cada dimensión, es decir, que Cami asigna un peso a cada parámetro. Finalmente, en la fase de recomendación, Cami ofrece un listado que muestra los cultivos, ordenados de acuerdo al puntaje obtenido. Por esos motivos, y aprovechando la disponibilidad de la data proveniente de Twitter, se desarrolló un decor pasivo de corrientes de opiniones. Este es Twister, cuyas capacidades están centradas en la lectura de datos provenientes de la API, depuración de la información para el perfilamiento de tendencias. Para leer los archivos .root se utilizó la librería uproot y para convertirlos en JSON se utilizó la librería integrada Python JSON. ¿Cómo podemos mejorar la conversación pública sobre la ciencia en Twitter? Para esto, nuestro equipo ha desarrollado una herramienta con aprendizaje automático capaz de buscar, identificar y predecir si un tweet genera desconfianza. Entonces, la aplicación que ven en pantalla es la interfaz que desarrollamos a partir del análisis de los datos que obtuvimos. Es una forma de mostrarle al campesino de una manera más amigable los diferentes datos para los diferentes cultivos. Nosotros nos enfocamos en el caso del vapor de agua y así graficamos esta imagen a lo largo del tiempo. Y vemos que desde el 2013 hasta el 2013 hay un aumento cualitativo del vapor de agua promedio. Proponemos una aplicación de escritorio en la cual podamos dar el ID de un usuario de Twitter al que queremos revisar y esta nos da información sobre el contenido de éste. Este tipo de soluciones ayudan a reducir la viralización de las pseudociencias, dando al usuario el poder de revisar la fiabilidad del usuario analizado. Esta página web tiene como objetivo demostrar mediante un curso explicativo en español sobre el uso y manejo de bases de datos de acceso libre del gran coleccionador de ATRONES LHC. Se da con 250 conferencias principales. Esta aplicación que desarrollamos, que ya le damos en el momento, permitirá al usuario y solicitar un ejercicio de cálculo de las tasas de aciertos en el conocimiento de especies animales. Una de las aplicaciones de esta aplicación sería la de la región latina que hay en el TATACER. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!